Es la hora pactada que entra todo el mundo. Perfecto, perfecto. Ahí está, teóricamente está grabando. Sí, ya ahí veo, ya se puso a grabar, así que... Perfecto. Y yo voy a compartir la pantalla, así ya queda... Dale. Bueno, un temón este, eh. Estoy compartiendo la pantalla. ¿Se ve mi presentación ahí? Sí, sí, la veo. Lo único que tenés que maximizar el PowerPoint. El PowerPoint, perfecto. O sea, darle presentación. Ahí está, ahora sí. Perfecto. Temón, te elegiste, eh. Anestesia en el paciente. Viste. Temón, porque tanto... Siempre hablamos con Javi y algunos habrán visto vos también nuestros videos en Facebook, que yo hago mucho hincapié en esto, estoy muy, muy... A veces vienen animales, la verdad que con... Sobre todo por una perra con tumores de mama, o mismo un perrito, un púder, un caniche o un yorki, con la boca destrozada y le decís, mire, esto hay que... No, no, a mí ya me dijeron que no, que la anestesia es peligrosa, que mi perro es cardiópata, que es viejito, que se puede morir. Y yo siempre le digo lo mismo, te lo va a matar esto. Exacto. Tal cual. Es un estigma que tenemos. Es un estigma. Sí, 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 totalmente. Nosotros, mirá, el... ¿Cuándo fue? El sábado. Operamos una yorki de 700 gramos, no llegaba al kilo. Mirá. 16 años. Sí. Con un tumor de riñón que pesaba 250 gramos. O sea, era casi como la perra. Casi la perra. Y la perra esta, pobrecita, venía rebotando y la mía me decía, me la trajo a sacrificar realmente. Mirá. Mire, doctor, yo ya sé que la perra no tiene solución, ¿por qué esto? Porque el otro es viejita, no va a aguantar la anestesia, se nos va a morir y yo no puedo verla más sufrir, digo, pero... ¿Por qué no lo esperamos? Es que yo creo que muchas veces es una autojustificación para no hacer un gasto en la mascota. No, 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 pero esta era la recomendación de colega de que no, no se puede, es muy vieja, es cardíaca, encima tiene un tumor en el riñón, ¿para qué? ¿Por qué no se puede la perra? Hoy, te digo, operamos el sábado, está increíble, salta, corre, volvió a ser la perra que era hace un año y medio. Claro, totalmente. Y lo que yo le digo, pero primero lo vas a explicar muy bien esto de que sobre todo el cardiópata, ¿no? Que está mejor anestesiado que cuando no está anestesiado. Toda la vida, están oxigenados, está todo controlado, pero están espectaculares. Están espectacular, ¿no? Y este saludo cardíaco se va a morir. No, no, todo lo contrario, chicos, si el perro es cardiópata y lo está manejando un anestesista que entiende lo que está haciendo, que está manejando su estado hemodinámico, nada mejor para ese cardiópata que dormirlo. Tal cual, tal cual. Así que bueno, ahora... Mucho más confortable. Ahora sí, Eduardo, te dejo a cargo. Gracias. Ok. Le agradezco esta idea de los webinar solidarios. La verdad que para mí es un placer. Y Eduardo, desinteresadamente, como el doctor Sorribas, como Javier, como el doctor Ferrer, como... Me voy a olvidar de alguien, seguro. Seguro. Como Alicia Angosto, como varios colegas de Europa. Sí, mucha gente, mucha gente. De Paraguay. Desinteresadamente se ha unido a esto. Y a mí me gusta, porque somos todos profesionales independientes, sin sponsor. Y esto demuestra que cuando el veterinario quiere y se junta, es solidario. Y creo que fue espectacular. Yo quiero que lo sepan. Las charlas en directo o grabadas las han visto más de 50.000 colegas. Es una locura. Es una locura. Una bocha de gente, tal cual. Muchísima gente. Así que bueno, Eduardo, un gran anestesista de Mar del Plata, argentino. Un gran chef también. Muchas gracias. Bueno, arrancamos. Yo empiezo a cerrar las ventanitas que tengo por acá, porque si no, no veo el PowerPoint mismo. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la anestesia en el geronte. Para los que no me conozcan, no voy a hacer toda la presentación que he hecho en otros momentos, con otros laburos que yo he hecho. Pero mi nombre es Eduardo Mateos, soy de Mar del Plata. Hace unos 25, 30 años que hago anestesia, lo cual no quiere decir que sea un buen anestesista, sino que soy un anestesista viejo. Y tengo como afición la cocina. Me gusta mucho cocinar. Y más me gusta compartir con amigos y colegas lo que se prepara. En realidad, la idea de la cocina es poder agasajar a los amigos. ¿Se escucha bien? ¿Está todo en orden? Acá estoy viendo el chat por las dudas. Acá me ponen, se escucha bien. Perfecto. Bueno, a raíz de que a lo largo de los años he escuchado muchas veces que a los animales gerontes no se los puede operar. Yo creo que lo que tenemos que hacer los veterinarios es cambiar la cabeza, tratar de ver un poco las cosas desde otra óptica. El motivo de esta diapositiva es para mostrarles que algunos verán una pareja como la que está acá. ¿Se ve el cursor del mouse? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Ahí en audio también. Excelente. Bueno, exacto. Acá como dice Alexander, algunos ven la pareja que está acá y otros pueden ver al bebé que está acá donde va el cursor. Está la cabeza, el ojito, la nariz, la boca, el mentón, fíjense el bracito con la mano, acá tienen el abdomen y las patitas. ¿Sí? Todo depende del punto de vista y el punto de vista depende de lo que conocemos y de lo que aprendemos. La idea justamente es abrir la cabeza, ver, ver, perdón, ver que podemos, podemos ver a nuestro paciente desde otra óptica y entender un poco mejor que podemos anestesiar a cualquier paciente, no importa si es viejo o no. A lo largo de los años, yo he estado escuchando frases no solamente de los dueños de los perros, sino de colegas, lamentablemente, en que el perrito es muy viejito, no se lo puede operar, o que tuvo problemas antes, no va a soportar la anestesia, o que tiene un soplo. Actualmente yo trabajo mucho con un colega que se llama Martín Auregui que es oncólogo, y cuando ve esta frase se agarra la cabeza, ¿no? El tumor es chico, vamos a esperar a ver si crece para operarlo. Justamente lo que hay que evitar es que crezca ese tumor, pero bueno, son todas las frases que vamos escuchando de la gente, provecito va a sufrir, de hecho, la idea del anestesista es que el paciente no sufra, o que tardó mucho en despertarse de otra anestesia, vaya uno a saber qué tipo de protocolo habrán usado, o porque tiene epilepsia, o porque tiene diabetes, o problemas cardíacos, o que vomita, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, todo eso lleva a que la gente viene y dice, doctor, mi perrito es viejito, no lo podemos operar. Justamente, esto lo que hace es impedir o retrasar la posibilidad de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, y paradójicamente nuestra función es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. La lucha contra la muerte la tenemos perdida, de la misma forma que la tienen perdida los médicos, la muerte siempre nos va a ganar. Lo que tenemos que nuestra función, creo yo, es tratar de que el mientras tanto sea lo más cómodo y apacible para nuestros pacientes, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, esa es nuestra función. Y paradójicamente, fíjense que muchas, muchas enfermedades se presentan justamente en pacientes que son gerontes, no se presentan necesariamente en jóvenes, sino que se presentan más habitualmente en pacientes gerontes. Entonces, es como una contradicción. Esta enfermedad se presenta cuando son gerontes pero no podemos operarlo, es medio como que nos imposibilita. Hay que entender que la vejez no es una enfermedad, sino que es solo una etapa más de la vida y que comienza cuando nacemos. Hoy somos un poquito más viejos que ayer. Ahora bien, ¿cuándo consideramos que el paciente es geronte? Estoy tratando de sacar algunas ventanitas. Primero tenemos que entender que es un estado fisiológico, no es un estado patológico. Por otro lado, entender que es un proceso gradual. No somos todos a la misma edad igual de viejos que otras personas. Y entender que aproximadamente se entiende al paciente geronte como aquel que llegó a un 75% de su expectativa de vida. Esto significa que si la expectativa de un caniche, supongamos, es de alrededor de 15, 16 años, la entraría a lo que es la vejez alrededor de los 11 años. Sí, no sé cómo será en vuestro caso, pero yo he operado muchos pacientes de esta edad y más viejitos todavía. Tuve la suerte de integrar un equipo de cirugía durante muchos años acá en Mar del Plata con los doctores Daniel Tomati y Martín Auregui y daba la casualidad, bueno, lo que motivó a armar esta charla fue justamente que nos derivaban muchos pacientes gerontes viejitos y siempre era el miedo a anestesiarlos, el miedo a la cirugía y eso fue lo que nos motivó justamente a hacer, como decía recién, a hacer esta charla. Ahora bien, vamos a ver que hay particularidades generales en nuestros pacientes, en nuestros pacientes gerontes. Primero que tienen una mayor probabilidad de padecer disfunciones y enfermedades subclínicas, eso es una realidad y aparte tienen menos capacidad de adaptarse al impacto anestésico. La anestesia no es un evento inocuo, sí, tengamos en cuenta que estamos controlando de alguna manera las funciones vitales de nuestros pacientes, por lo tanto tiene un impacto bastante importante a nivel orgánico y los pacientes gerontes lo resisten menos a ese impacto, por lo tanto hay que ser más suaves, más delicados. Hay que tener presente que va a haber cambios fisiológicos en todos los gerontes y que va a haber cambios clínicos puntualmente en un paciente. Ahora vamos a ver los cambios fisiológicos en todos los gerontes, vamos a hablar en forma general de todos los gerontes. Va a haber cambios fisiológicos a nivel de todo el organismo, fundamentalmente lo que nos interesa a nosotros en donde impactan los anestésicos, cardiovascular, hepático, respiratorio, urinario. A nivel cardiovascular, hay menor capacidad de compensar los cambios cardiovasculares de los anestésicos. Recuerden que la mayoría de los anestésicos son hipotensores, por lo tanto hay un impacto bastante importante de lo que es la presión arterial de nuestros pacientes. En general puede haber reducción de la bolemia, del volumen minuto, incluso de la presión arterial y puede haber una mayor probabilidad de valvulopatías y disritmias. De hecho, que vengan con una valvulopatía mitral no es para nada infrecuente. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Bajar las dosis, simplemente. Tratar de minimizar, como decía hoy, el impacto de los anestésicos bajando las dosis. Yo veo muchas dosis de medicamentos que utilizan los colegas y realmente para mi gusto son muy altas, es un impacto muy grande incluso para un animal joven. A nivel hepático, recordemos al hígado como el órgano que se encarga de eliminar o metabolizar la mayoría de las drogas, entonces, desde ese punto de vista, tenemos que tener en cuenta que hay menor flujo sanguíneo-hepático, por lo tanto, llega menos droga al hígado. A su vez, hay una menor capacidad funcional de los sistemas enzimáticos, por lo tanto, se metabolizan menos las drogas. Hay más probabilidad de hipoproteinemia. Recordemos que las albúminas, cuando inyectamos una droga, las albúminas son las que toman esa droga y las llevan al hígado a metabolizarse. Si tenemos menos albúminas, va a haber menos transporte de drogas y va a haber más droga libre, por lo tanto, es más posible que nos pasemos de una dosis, que sobredosifiquemos, y también puede haber una menor capacidad hemostática. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? También, bajar las dosis. A nivel urinario, esa estatua que ven ahí es el Menequenpís, es un emblema de lo que es Bélgica. A nivel urinario, hay un menor flujo sanguíneo, hay menor número total de glomerulos funcionales, se calcula que aproximadamente un 30% de los glomerulos van muriendo en la etapa de la vejez del paciente, hay menor volumen de filtración glomerular, entendamos ahora al sistema urinario como el encargado de eliminar la droga que le estamos dando a nuestro paciente. Hay una menor reserva funcional, por lo tanto, menos tolerancia al déficit o al exceso de líquidos y hay, por lo tanto, una menor capacidad de excretar algunas drogas. O sea que fíjense que por un lado se pueden metabolizar menos a nivel hepático y a su vez podemos eliminarla menos a nivel urinario. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Bajar las dosis. A nivel respiratorio, hay pérdida de fuerza de la musculatura respiratoria, fibrosis pulmonar. Fíjense que en humanos es muy frecuente que la gente mayor, la gente añosa, tenga problemas de neumonía. Eso es por falta de ventilación adecuada. Al no ser algún tipo de ejercicio, no hay una expansión total de los pulmones y lentamente se van colapsando algunos alveolos. Aparte de la fibrosis pulmonar que se va produciendo. Hay calcificación bronquial, costocondral, pleural, menor elasticidad por lo tanto de los pulmones con mayor cantidad de áreas atelectásicas y en definitiva menor capacidad de responder a la hipercarbia y a la hipoxia. Por lo tanto, ¿qué se torna importantísimo en cualquier anestesia pero sobre todo en los gerontes? En preoxigenarlos. Sí, oxígeno, uno, dos litros por minuto, durante cinco minutos nos da un margen de acción muy importante hasta el momento de poder intubarlo a nuestro paciente. El oxígeno es una droga buena, bonita y barata. No cuesta nada tener un tubo de oxígeno. De alguna forma nos viste al consultorio y nos va a sacar de apuros más de una vez. En resumen, los cambios fisiológicos que se producen en todos los gerontes es que va a haber un volumen de distribución menor, hay una menor capacidad de oxigenarse y hay un metabolismo y excreción que están disminuidos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en la mayoría de los gerontes es bajar las dosis y oxigenarlo a nuestro paciente. Ahora bien, hablamos de los cambios fisiológicos en todos los gerontes. ¿Vamos bien hasta acá? Yo tengo el chat pero está como quieto el chat, no sé si alguien ha escrito o no. Vamos, perfecto, me dicen acá, perfecto, me alegro mucho. Buenísimo. Ahora vamos a ver entonces los cambios que van a ocurrir en un paciente en particular. Ya hablamos en forma general, ahora vamos a hablar del bobi que tenemos arriba de la camilla. La única forma de saber que el estado clínico de nuestro paciente es pidiendo estudios complementarios. Hoy en día, por suerte, es algo bastante habitual pedir estudios complementarios. Cuando yo empecé con la anestesia que la gente hiciera una rutina de sangre, una consulta cardiológica, era algo prácticamente inusual. Hoy en día, les diría que el 95% de los pacientes que yo anestesio tienen sus estudios hechos, lo cual habla de una evolución, no solamente de los veterinarios, sino también de la gente entendiendo a su paciente como, a su mascota, perdón, como un compañero más, no solamente como el perro que me acompaña, sino como un compañero más, un integrante más de la familia. Los estudios complementarios que pedimos habitualmente son un hemograma, donde vamos a ver también proteínas totales, recordemos, como dije hoy, que las albúminas se encargan de tomar la droga y transportarla, entonces, saber cómo estamos, si es hipoproteinémico o no, de acuerdo a eso ajustaríamos las dosis, cómo está su coagulación, el perfil renal que se va a encargar de eliminar la droga del organismo y el perfil hepático para saber cómo la va a metabolizar nuestro, el hígado, el hígado del paciente. Acá les puse SG, pero en realidad es una consulta cardiológica, yo lucho contra eso, porque yo quiero la opinión del cardiólogo, no quiero que haga un electrocardiograma, entonces, el cardiólogo va a decidir si hace un electro, si hace solamente la consulta, si hace un ecocardio, eso lo va a determinar él. Así que, la consulta cardiológica, para mí, es fundamental en los gerontes una placa de tórax, sobre todo en animales de talla chica que suelen venir con compresión de tráquea y fundamentalmente y casi indispensable en los brachicéfalos, hablando de fundamentalmente los brachicéfalos de bulldog francés, bulldog inglés y pach o pug. En esas tres razas fundamental hacer una placa de tórax. Y después, cualquier otro estudio que complemente al diagnóstico que llevamos. Hoy en día, cuando llega un paciente ya al quirófano, alguno de estos estudios se estuvo haciendo para llegar al diagnóstico del paciente. Así que, el gasto extra que tiene la gente siempre es menor. Una vez que tenemos a nuestro paciente que hicimos los estudios, podemos categorizarlo. ¿A qué me refiero con categorizarlo? Determinar cuál es el riesgo que corre. Sí, como decía hoy, todo paciente es anestesiable. Todo paciente. A lo sumo, lo que podemos informar a la gente es el mayor o menor riesgo que corre. Pero todo paciente es anestesiable. Siempre cuento la anécdota de la bisabuela de mis hijos que con 94 años entró a quirófano para que le pusieran un marcapasos. Y no dijeron es viejita, no se la puede operar. Entró al quirófano, se le puso un marcapasos y otra cosa, mariposa. Acá me pregunta Navarro, hablo del tubo de oxígeno por oxigenar. Un concentrador de oxígeno, perfecto. Perfecto. Yo tengo un concentrador de oxígeno y tengo tubos de oxígeno, las dos cosas. Y utilizo las dos cosas indistintamente. Para mí el concentrador de oxígeno es excelente. El único contra del concentrador es que si se corta la luz nos quedamos sin concentrador. A menos que tengamos un grupo electrógeno. Entonces yo siempre tengo el concentrador y dos tubos de oxígeno por las dudas. Y el mío también da un máximo a 5 litros por minuto. Perfecto, está excelente. A 5 litros por minuto más o menos lo que fabrica de oxígeno no es un 100%, sino que es alrededor de un 85-90% de oxígeno que para la cirugía es excelente igual. Perfecto. Acá un colega, Jean Paul, me dice que tiene también tres puntos de oxígeno. Perfecto. El oxígeno es una droga buena, bonita y barata. Es un excelente antirrítmico y nos permite una maniobrabilidad cuando el paciente llega en urgencia que es excelente. Dijimos que una vez que hacemos los estudios podemos categorizar a nuestro paciente. La categorización ASA por la Asociación Americana de Anestesiología, Sociedad Americana de Anestesiología, es de humanos y lo trasladamos a veterinaria. Se clasifica en cinco puntos. El ASA 1 es un paciente joven sano, el ASA 2 es un paciente con obesidad leve, por ejemplo, un cachorro, un geronte. El ASA 3 es un paciente que tiene una enfermedad sistémica compensada. Supongamos un paciente con una volvulopatía mitral, compensado, sin estar medicado. El ASA 4 es el paciente que vamos a intentar nunca operarlo. pero no significa que no lo vamos a operar, significa que vamos a intentar no operarlo. El paciente ASA 4 hay que tratar de compensarlo para llevarlo a ser un ASA 3 o, si no lo logramos compensar, pasa a ser automáticamente un paciente ASA 5. Todo paciente que entra al quirófano debería estar perfectamente compensado. Por eso la salvedad de que el ASA 4 es el paciente que vamos a intentar no operar. Fíjense en definitiva que el paciente Geronte es un paciente ASA 2. Y no sé la experiencia de ustedes pero mi experiencia me lleva a ver que aproximadamente el 80% de los pacientes que yo atiendo son pacientes ASA 3. Sí, son pacientes que tienen una patología determinada y que está compensado, está medicado y el paciente está perfecto. O sea que no estamos en un riesgo anestésico importante. Ahora bien, pensemos. Ahí toqué algo sin querer, no sé si se perdió algo, ¿me están escuchando bien? Sí, perfecto. Ok, gracias. Acá me pregunta una colega ¿qué concentración de oxígeno uso en perros grandes y en perros chicos? Y me dios que me imagino va a ser diferente de la concentración. Sí, no hablamos en una anestesia inalatoria, si yo lo estoy preoxigenando, yo en cualquier perro pongo un litro o dos litros de oxígeno lo suficiente para que estén respirando el oxígeno directo con una mascarilla y lo suficiente como para que no les moleste el viento que produce ese oxígeno. Oh, perdón, perdón. Entonces, pensemos ahora ¿qué estamos por anestesiar? Tenemos un paciente en la camilla y tenemos que tener en cuenta primero el tipo de procedimiento quirúrgico. No es lo mismo un pequeño tumor de piel que vamos a sacar a una amputación del miembro posterior. Y de acuerdo al procedimiento al paciente que tenemos vamos a elegir los diferentes protocolos a utilizar que conserven la funcionalidad orgánica en parámetros fisiológicamente normales. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos un paciente que está con una taquicardia yo no le voy a dar una ketamina por ejemplo porque voy a aumentar esa taquicardia. Si tengo un paciente que está bastante hipotenso no le voy a dar mucho Propofol porque lo voy a potenciar más aún. Entonces tenemos que tratar de mantener la funcionalidad orgánica lo más fisiológicamente posible. Entonces armamos el protocolo donde vamos a tener un engranaje a mí me gusta el tema de los engranajes no me gusta la triada de Grey el triangulito que nos enseñaron no me simpatiza uso los engranajes en donde tengo un engranaje fundamental que es la analgesia uno que es más chiquito que es la hipnosis y otro que no es más grande que la hipnosis que es la relajación muscular. ¿Y por qué el tamaño de los engranajes? Porque a mi sano entender y creo que al de todos los anestesiólogos la analgesia es lo más importante si a uno de nosotros los van a operar lo que nos interesa no es estar dormido es no sentir dolor ese es el miedo más grande que tenemos arcaico y el dolor genera una serie de cambios en el organismo que no son inocuos por lo tanto lo más importante en el proceso anestésico es la analgesia de hecho yo he operado muchos perros solamente con una peridural y una sedación muy suave con el perrito mirándome moviéndome la cabeza un poquitito y atrás el cirujano haciendo todas sus cosas por lo tanto lo más importante es la analgesia bueno esto mismo lo puede decir cualquier mujer que haya tenido una cesárea con una peridural o una anestesia raquidia ahora bien y qué técnicas podemos utilizar acá les voy a pedir perdón porque habitualmente se busca recetas los colegas me preguntan una receta paciente geronte que le doy en realidad yo les cambio la pregunta paciente geronte en qué estado sería la pregunta correcta porque no es lo mismo un geronte con una cardiopatía un geronte con insuficiencia renal o un geronte totalmente sano que simplemente es viejo entonces lamentablemente no les voy a poder brindar aunque quisiera una receta magistral pero sí les puedo dar pautas para armar un protocolo esa es la intención de esta charla dentro de las técnicas anestésicas que tenemos a disposición hay infinidad podemos hacer una neuroleptoanargesia podemos hacer una anestesia local bloqueo peridural etcétera podemos hacer una anestesia general sí una técnica intravenosa de anestesia activa con infusiones a ritmo constante perdóneme que puse las siglas pero me tentó sí acá estoy el powerpoint quedó frenado en donde dice pensemos ok a ver si voy para atrás recién nosotros vemos solamente dice pensemos cuatro líneas cuatro puntos y ahí quedó ok me parece que apreté un botón que no debía ahora vemos listo listo gracias a ver ahora a ver si se ve esto los engranajes se ven sí ponelo maximiza la pantalla ahí está ahora se ven ok ahí se ven bueno ahí están los engranajes que les decía recién con la analgesia siendo el engranaje mayor tamaño ¿se ve esta diapositiva de técnicas anestésicas? bien acá me dice Juan que sí perfecto entonces decía que podemos hacer una neurolepto una anestesia local una tiba ¿sí? o bien una inhalatoria y una anestesia balanceada ahora vamos a tratar de hablar de un poquitito de todo esto dentro de lo que es la neurolepto analgesia podemos utilizar acepromacina silacina diazepam dexmedeto midazolam como neurolepticos y lo vamos a sumar a cualquier opioide que tengamos en el mercado cada país tiene su regulación con respecto a los opioides pero podemos usar nanobufina butorfanol meperidina morfina tramadol la analbufina no da una muy buena analgesia el butorfanol es un poquitito mejor la analgesia la meperidina es ideal para cualquier problema de vísceras huecas y el tramadol es la droga que por lo menos en la Argentina tenemos más a disposición también tenemos fentanilo también hay un montón de otras drogas cualquiera de estas combinaciones lo que nos va a permitir es producir una sedación profunda del paciente y quizás con un bloqueo local alguna intervención menor como puede ser una pequeña limpieza dental no tartectomía perdón tartectomía no una extracción de piezas dentales o alguna maniobra menor aparte de bueno con la neuroleptoanalgesia recuerden que lo que estamos logrando es fundamentalmente una relajación muscular y una analgesia como anestésicos locales como técnicas de anestesia local podemos hacer infinidad de bloqueos estos pueden ser ecoguiados pueden ser con neuroestimulador o bloqueos a ciegas como no todos los colegas tienen todos los aparatos mi intención es que esto esté dirigido a la mayoría de los colegas la intención es hablarle un poco de los bloqueos a ciegas bloqueos simples que podemos realizar antes de una práctica cualquiera con esto lo único que vamos a lograr es una analgesia del paciente acá tienen un ejemplo de lo que es el bloqueo del plexo brachial cuando yo me estaba formando al principio los bloqueos eran algo eran medio como una mala palabra era muy difícil solo unos pocos pueden hacerlos la realidad es que son muy simples muy simples la gran mayoría no todos pero la gran mayoría son muy simples este bloqueo es muy sencillo nos ubicamos a nivel de la articulación escápulo humeral insertamos la aguja paralela a la columna en sentido cráneo caudal llegamos entre lo que es el húmero y la parrilla costal hasta la altura de la primera costilla una vez que estamos ahí aspiramos es la primer regla en la anestesia en la anestesia local aspirar para cerciorarnos de que no estamos en un vaso sanguíneo y una vez que estamos seguros de que no tocamos ningún vaso empezamos a inyectar el volumen de anestésico a medida que retiramos la aguja cosa de embeber toda la zona desde la primera costilla hasta la salida de la aguja de esa forma logramos una muy buena analgesia local de lo que es el miembro anterior acá me preguntan si la salida estaría contraindicada en cardiópatas B2 yo no diría que está contraindicada yo no la usaría yo no la usaría si vamos al caso muchos colegas usan dexmedetomirina que también es un alfa 2 agonista yo en los cardiópatas trato de no utilizar trato de no variarle la frecuencia cardíaca ni para arriba ni para abajo trato de mantenerme como decíamos al principio en un nivel lo más fisiológico posible para el paciente acá me pregunta Marisol qué tipo de aguja uso en realidad no tengo agujas largas entonces lo que suelo utilizar es un catéter un catéter o alguna aguja espinal para que me llegue hasta la primera costilla lo que pasa también no es lo mismo un gran danés que un caniche en un caniche probablemente con una aguja 58 es suficiente son 5 centímetros de largo pero en un gran danés necesito quizás unos 10 centímetros de largo otro bloqueo sencillo después vamos a ver unas fotos en la boca son el infraorbitario que va a ser una anestesia de todo lo que es el techo de la boca o piso de la nariz y el bloqueo del mandibular que me va a ser una analgesia de todo lo que es la mandíbula bilateral sería fíjense acá en esta aguja tenemos una foto donde se marca cuál es el orificio por donde ingresa el nervio que es ahí donde vamos a tener que inyectar ahora van a ver acá tenemos el mentoniano y acá tenemos el mandibular ahora van a ver un ejemplo concreto este muchachito tenía una meloblastoma y se le tuvo que hacer una mandibulectomía así que a él le hicimos un bloqueo mandibular bilateral y fíjense lo que hago es palpar con el dedo el orificio mandibular sí que está más o menos a esta altura recuerden que por acá viene la mandíbula y gira para arriba perfecto la L el ángulo palpo y desde afuera voy ubicando bien cuál es el codo de esa L una vez que lo palpe inserto la aguja con el dedo de la mano izquierda estoy tocando la punta de la aguja y estoy tocando el orificio mandibular entonces cuando estoy con ambos juntos estoy absolutamente seguro que estoy pegado al orificio y ahí como en toda anestesia local primero aspiro y luego inyecto el volumen de anestésico local la técnica es más difícil de escribirla que hacerlo les puedo asegurar es sumamente sencilla es con la mano izquierda palpar el orificio con la mano derecha insertar la aguja y con la izquierda esa aguja la acerco hasta el orificio es así de sencillo y siempre aspirar previo lo hago en este caso bilateral y espero unos 5 minutos aproximadamente que es la latencia de la silocaina perdón de la silocaina de la lidocaina a que haga efecto ahora bien ya hablamos un poquito de bloqueos en forma general y tenemos otras técnicas que son las técnicas intravenosas de anestesia que es lo que habitualmente usa la mayoría de los colegas que posibilidades tenemos ketamina fíjense 5 a 25 miligramos kilos la dosis para anestesiar a un paciente qué pasa si yo hago una anestesia que no le doy absolutamente nada más que ketamina más allá de que está mal seamos negligentes y supongamos que lo hacemos la dosis que seguramente voy a utilizar es de 25 miligramos kilos si yo en cambio premedico hago una neurolepto analgesia si hago un pequeño bloqueo local lo más probable es que la cantidad de ketamina esté más cerca de los 5 miligramos kilos qué quiero decir con esto es que cuando hacemos un protocolo balanceado damos un poquitito de todo necesitamos menos dosis de todo y el impacto en el paciente es mucho más suave con el propofor fíjense que ocurre lo mismo podemos tener dosis de 2 a 10 miligramos kilo si no utilizamos absolutamente nada vamos a utilizar seguramente dosis se ganan a los 10 miligramos kilo pero si utilizamos algunas drogas antes seguramente vamos a estar más cercano de los 2 miligramos kilo tío pental ya no se utiliza mucho pero sigue estando en el mercado y la tiletamina y la sepam que lamentablemente no tenemos en el país pero que es una excelente opción para quienes la tengan yo la utilizo mucho la tenemos importada porque yo trabajo con un grupo de investigadores con lobos marinos y con elefantes marinos y la tiletamina y la sepam la utilizo mucho en los elefantes marinos es muy pero muy muy predecible no deja de ser una comparando una ketamina con un midazolam si la tiletamina es una droga pariente de la ketamina y el solacepam no deja de ser una benzodiazepina lo que tiene esta combinación que es muy pero muy predecible acá me pregunta Carla ¿cuánto duraría el bloqueo? depende de la droga que utilicemos si utilizamos una lidocaína con epinefrina el bloqueo te va a durar aproximadamente una hora y media a dos horas si utilizas una bupivacaína probablemente te vaya a durar entre dos y quizás unas cuatro horas aproximadamente acá me pregunta si utilizo el ketofol sí, sí, sí utilizo yo habitualmente por una cuestión de comodidad hago nueve miligramos a ver una jeringa de cinco centímetros cargo cuatro centímetros de Propofol y uno de ketamina no es algo que utilice todos los días pero sí suelo utilizarlo lo que pasa es que yo la ketamina no la utilizo mucho como anestésico la utilizo mucho como anti-hiperalgésico acá entraríamos en otro tema pero la ketamina tiene un muy buen poder anti-hiperalgésico entonces digamos mal tiene poder analgésico entonces yo la utilizo un poco en todo el protocolo analgésico del paciente entonces no la utilizo tanto como anestésico en sí fíjense que con cualquiera de estas drogas eliminamos el engranaje de la analgesia solamente los inductores son o anestésicos son hipnóticos exceptuando la ketamina que tiene como decía recién un poder anti-hiperalgésico otra técnica que podemos utilizar es la inhalatoria sí es muy cómoda nos permite un mejor y rápido control del plano anestésico subimos el vaporizador bajamos el vaporizador y el paciente como si fuera un avioncito sube un poco o baja un poco nos permite una oxigenación constante del paciente sí todo paciente debería estar intubado cualquier paciente sea geronte o no debería estar intubado y preferentemente oxigenado nos da seguridad ante una parada respiratoria no sé ustedes pero lo más frecuente que cuando yo trabajo es llevarlo a un paro respiratorio para poder manejar la respiración yo del paciente y tenemos diferentes alternativas depende de los países isoflorano seborane etcétera pero esto requiere lamentablemente equipamiento costoso esto no significa no invertir en el equipamiento significa que tratemos de hacer las cosas con lo que tenemos mientras juntamos plata para equiparnos como corresponde y acá venimos un poco con otra técnica de anestesia general que es las infusiones a ritmo constante que en realidad forman parte de lo que es la TIVA la técnica intravenosa de anestesia las infusiones a ritmo constante son exactamente eso lo vamos a decir lentamente una infusión de una droga que la voy a dar a un ritmo constante por lo tanto yo voy a dar una dosis de carga de una droga voy a darle supongamos dos miligramos kilo a nuestro paciente eso quiere decir que voy a darle una cantidad de droga llevarlo a un nivel determinado de droga en sangre y luego voy a mantener ese nivel con una bomba o con el método que fuera entonces mientras mantengo el nivel evito eso de darle bolos supongamos que usamos Propofol no voy a hacer una infusión a ritmo constante le doy bolos le doy un bolo el Propofol dura aproximadamente unos 15-20 minutos por lo tanto a los 12 minutos aproximadamente voy a tener que repetirle otro bolo y a los 12-15 minutos otro bolo lo que voy a estar logrando es que mi paciente se esté despertando durmiendo despertando durmiendo no llegar a los puntos de profundidad total o de despertarse totalmente pero si lo voy a tener inestable en un plano anestésico inestable eso quise decir por lo tanto la idea de la infusión a ritmo constante es mantener los niveles estables y constantes de droga en sangre acá me ponen la dosis del Ketofol ya preparado es 9 miligramos de ketamina por 9 miligramos de Propofol ahora ¿qué drogas puedo usar en una infusión a ritmo constante? infinidad fentanilo midazolam ketamina la ketamina no como anestésico sino como analgésico silacina dexmedeto Propofol lidocaina morfina muchos usan maropitán yo particularmente no uso el maropitán en infusión pero no quiere decir que esté mal yo no lo uso ahora bien vamos a tener posibilidades de infusiones que van a ser terapéuticas como la lidocaina sin epinefrina utilizándolo como antirrítmico o la dopamina en caso de que tengamos una hipotensión podemos utilizar una infusión con midazolam para sedar al paciente para mantenerlo sedado una infusión analgésica con fentanilo con morfina con lidocaina sin epinefrina lo recalco porque me pasó con un colega que tuvo un problema justamente porque usó lidocaina con epinefrina ketamina dexmedeto o en definitiva una infusión a ritmo constante anestésica con Propofol ahora como les decía para esto necesitamos una bomba una bomba de infusión y hace muchos años me puse a buscar y un día soy un me gusta mucho ver los catálogos de los laboratorios entonces mirando 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 descubrí un aparatito que es esto que está acá que se llama micro gotero con cámara volumétrica o volutrol esto es el micro gotero con cámara volumétrica y todo se llama volutrol y esto que está acá al costado se llama regulador de flujo ¿qué pasa? antiguamente las infusiones que me enseñaron a mí eran en un sallé de suero con un macro gotero calcular un volumen en un sallé de suero era muy difícil preparar una infusión de 500 centímetros cúbicos que era un sallé de suero era gastar demasiadas drogas y con un macro gotero tenía un goteo grosero con un micro goteo yo lo que tengo es una mayor precisión acá me preguntan las bombas de perfusión que me parece con las bombas de infusión Alexander Alexandra hasta donde yo sé son lo mismo no tengo no las conozco como diferentes en definitiva a este aparatito que aquí en la Argentina debe estar costando 5 dólares aproximadamente este aparatito le adicioné el regulador de flujo que hace que la ruedita que trae el micro goteo sea más exacta todavía por lo tanto yo con 6, 7, 8 dólares me armé una perfecta bomba de infusión esto tiene el el volutrol tiene 140 centímetros cúbicos yo por regla general utilizo 100 simplemente para simplificar las cuentas y lamentablemente ahora hay que hacer cuentas para utilizar esto como les decía recién esto no significa no invertir en una bomba de infusión lo que ocurre es que una bomba de infusión hoy en día está cerca de los 800 dólares y este aparatito lo pueden conseguir por 6, 7 dólares en mi caso yo los esterilizo tengo varios tengo bombas de infusión uso la bomba de infusión a veces cuando estoy haciendo anestesia afuera utilizo este aparatito me resulta tremendamente cómodo sencillo y barato para las matemáticas tengamos en cuenta que las drogas vienen en miligramo o microgramo por kilominuto o por kilohora entonces hagamos unas cuentas yo les dije que este aparatito tiene 100 centímetros cúbicos o sea 140 yo utilizo 100 por lo tanto por decisión mía que voy a usar 100 centímetros cúbicos voy a querer que eso se me consuma en una hora por lo tanto por regla de 3 si yo quiero que se consuma en un minuto va a ser 1,6 centímetros cúbicos un goteo y para que se consuman en un segundo serían 0,03 centímetros cúbicos y me quedo con este valor que un segundo si yo pongo a gotear 100 centímetros cúbicos durante una hora voy a tener 0,03 centímetros cúbicos que se van a consumir por segundo ahora hago otra cuenta si un centímetro cúbico son 60 microgotas recordemos que el microgotero gotea libremente 60 microgotas por minuto y eso es un centímetro cúbico por lo tanto este valor que habíamos obtenido de un segundo 0,03 centímetros cúbicos se va a consumir en 1,6 van a ser 1,6 microgotas y si lo multiplico por 2 0,06 centímetros cúbicos que son 2 segundos van a equivaler a 3,2 microgotas por lo tanto si yo pongo a gotear 100 centímetros cúbicos a una velocidad de 3 microgotas cada 2 segundos lo voy a consumir en 1 hora en base a eso puedo hacer cualquier dosificación es bastante sencillo si lo repito cortito si yo pongo 100 centímetros cúbicos a gotear a una velocidad de 3 microgotas cada 2 segundos voy a consumir ese volumen en 1 hora por lo tanto puedo preparar la cantidad de droga para 1 hora estipulando que eso va a durar la cirugía y economizo droga economizo fluidos y realizo una infusión a ritmo constante simple acá dice constancia que no escucha todos están escuchando si 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 perfecto continuemos ahora bien estas dosis las tienen en todos los libros ponen en internet dosis IRC perro lidocaina y les van a aparecer todas estas dosis no se detengan a analizarlas pero fíjense que la mayoría como acá el midazolam tiene una dosis de carga que es lo que yo voy a inyectar al paciente para que llegue a un nivel determinado en sangre de droga y luego la dosis de mantenimiento si lo mismo con todos los analgésicos que tienen acá tienen una dosis de carga y una dosis de mantenimiento dosis de carga y dosis de mantenimiento como les dije todas estas dosis las 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 tienen en en internet en cualquier libro acá dice Marisol que cierre todas las ventanas si tienen abiertas si se refiere a mí no tengo ninguna ventana abierta a Constanza ok Constanza te sugieren que capaz que tenés el audio bajo de tu computadora resuelto perfecto bien y la dosis anestésica de lo que es el Propofol con una carga de 2 a 8 miligramos kilo y un mantenimiento de 10 miligramos kilo hora entonces con este simple aparatito ustedes pueden realizar un goteo muchísimo más exacto gastar menos droga que no es menos importante y que nuestro paciente esté adecuadamente anestesiado ahora bien se pueden utilizar todas estas técnicas por separado pero lo que yo utilizo es la anestesia balanceada que significa un poco de neurolepto analgesia llega al paciente y yo le doy un neuroleptico generalmente supongamos acepromacina con butorfanol o con fentanilo o con morfina después le hago un bloqueo local en forma general estoy hablando hoy por ejemplo hicimos una amputación del miembro posterior le hice una peridural al paciente lo premediqué con una neurolepto analgesia luego le hice una peridural y luego le hice inhalatoria continué con inhalatoria entonces fíjense que utilicé un poquitito del neurolepto del anestésico local y de las técnicas de anestesia general por lo tanto lo que hice fue utilizar una anestesia balanceada con analgesia multimodal de esa manera hacemos que el impacto de los anestésicos sea menor en nuestro paciente y que la resaca como tiene Barney ahora que es ese adormecimiento post anestésico que ocurre en los pacientes sea muchísimo menor de hecho el paciente la paciente pobrecita Tuki se llama a los 15 minutos 20 de haber terminado la cirugía ya estaba en decúbito external sin dolor con efecto de la peridural y totalmente despierta si no se me están durmiendo seguimos está todo bien tomo un poquito de agua buenísimo Marisol bueno perfecto continuamos ahora bien vamos a tenemos anestesiado nuestro paciente y ahora tenemos que fundamental monitorizar para monitorizar a nuestros pacientes a ver hacer una anestesia sin monitorizar es como manejar un auto en la ruta sin tablero yo no sé a qué velocidad voy si voy muy fuerte si me van a hacer una multa o no no sé si tengo las luces prendidas o no si quiero poner el guiño no sé si está funcionando no sé si tengo nafta si me alcanza si no me alcanza no sé nada sé que voy nada más bueno hacer una anestesia sin monitorizar es simplemente hacer que voy nada más por lo tanto hay que monitorizar y para monitorizar tenemos muchísimos parámetros temperatura LSG frecuencia respiratoria camnografía presión arterial no invasiva o PANI o presión arterial invasiva oximetría frecuencia cardíaca cosas que no tenemos acá notadas que es el BIS el índice biespectral monitorizar el gasto cardíaco hay muchísimas cosas todo nos sirve todo ayuda ahora bien no tenemos equipamiento entonces mientras juntamos plata para equiparnos podemos monitorizar si una vez tuve dimos una charla en conjunto con una colega que se llama Mónica Gaeta y tuve el placer de escuchar esta frase de ella monitorizar que me pareció espectacular podemos tener una idea bastante bastante aproximada de cómo está nuestro paciente tocándolo simplemente tocándolo o viéndolo de hecho yo actualmente tengo mis monitores y así todo estoy todo el tiempo tocando a mi paciente yo veo la presión arterial que me da me da una presión arterial media de 80 está excelente sin embargo si puedo y no molesto al cirujano le tomo el pulso y voy viendo cómo va el pulso o mido la producción urinaria porque nuestro paciente merece toda la atención que podamos darle cuando está arriba de la camilla y es nuestra responsabilidad ahora ¿qué podemos monitorizar? podemos monitorizar la temperatura no nos cuesta más que un termómetro podemos ver el color de las bucosas ver que esté rosadito ver la respiración van a notar cuando presten atención al patrón respiratorio que ante cualquier sensación de dolor el paciente cambia el patrón respiratorio e inmediatamente después comienza a despertarse pero lo primero que va a cambiar es el patrón respiratorio no la frecuencia el patrón van a notar que es diferente podemos preparar el pulso femoral yo estoy todo el tiempo tocando el pulso femoral en mis pacientes a pesar de los monitores ver la producción urinaria como les dije tengan en cuenta que si tengo una no puedo supongamos que por donde está trabajando el cirujano yo no puedo tomar el pulso femoral pero lo tengo sondeado el paciente entonces veo la producción urinaria yo voy midiendo la producción urinaria cada 15 minutos si voy viendo la tendencia a veces la mido cada menos tiempo pero es muy sencillo un paciente anestesiado va a producir 0,5 a 1 mililitro kilo hora de de como se llama de orina por lo tanto la producción urinaria tiene que estar acorde a eso si la producción urinaria se mantiene o hay un goteo constante soy feliz de la vida los riñones están funcionando por lo tanto funciona todo el resto ver la frecuencia cardíaca la intensidad de los latidos ver arritmias como les dije yo trabajo con elefantes marinos y con lobos marinos en uno de los primeros viajes que hice no llegó todo el equipamiento que necesitábamos entonces me tuve que adaptar estábamos en una isla y utilizamos utilicé yo inventé en ese momento inventé no lo inventó otra persona pero yo lo armé en ese momento un estetoscopio esofágico simplemente es un estetoscopio común de los chinos que valen 2 pesos y que no se escucha nada pero le saco la campana le adiciono un tubo cristal le puse acá en la punta una bombucha una bombita de agua o un dedo de guante y si se fijan acá hay una oliva y acá hay una cinta porque yo tenía esta oliva en el oído y esta parte fuera del oído entonces con un oído escuchaba los latidos cardíacos y con el otro escuchaba el ambiente podía interactuar y como les dije insertamos el tubito hasta la altura del corazón donde con mayor intensidad escuchemos el corazón y santo remedio y monitorizan perfectamente el corazón sin saber cómo está eléctricamente pero por lo menos lo estamos escuchando acá me pregunta Jean Paul y es que puede pasar que el paciente esté en paro y aún así el monitor mostrar trazado normal sí eso sería lo puede decir Javier o Sergio una disociación electromecánica tuve la desgracia de que me pasó me pasó el paciente falleció pero sí hizo una disociación electromecánica y no teníamos unos trazados hermosos y no era solamente automatismo pero hay que tocar al paciente ahora bien protocolos para gerotes vamos a ver algunos ejemplos sí ahora ¿qué es un protocolo? esto es lo único que casi es estricto en un protocolo anestésico casi sí una preanestesia donde vamos a dar seguramente un analgésico y un sedante sí una neurolepto con eso ya tenemos el primer ingrediente de nuestros engranajes sí también vamos a lograr una pequeña relajación muscular vamos a inducir a nuestro paciente vamos a permitir que lo intubemos y llevarlo a una profundidad anestésica con un hipnótico y ahí ya tenemos armado adecuadamente un protocolo después lo mantenemos con un anestésico y con un analgésico y finalmente hacemos un rescate a veces sedante si el animal está muy nervioso y habitualmente analgésico continuamos con otro analgésico o con el mismo que estuvimos utilizando durante la cirugía esto sería un protocolo ideal para hacer una anestesia balanceada ahora bien el plan general va a constar en pesar exactamente a nuestro paciente sí no es lo mismo anestesiar a un paciente de un kilo setecientos que de un kilo doscientos la diferencia en proporción es bastante importante tratar de utilizar protocolos balanceados acuérdense analgésicos relajante muscular hipnosis tratar de utilizar drogas que sean de rápida metabolización o que sean reversibles por ejemplo Propofol es de rápida metabolización reversibles silacina dexmedetomidina son reversibles con yoimbina por ejemplo benzodiazepinas son reversibles con flumacenil cosa de que si pasa algo sabemos que lo que le pusimos al paciente va a durarle poco tiempo o la podemos retirar con el antagonista tener en cuenta que con los inhalantes o con el Propofol vamos a tener cambios muy rápidos tenemos un paciente con una infusión de Propofol aumentamos el goteo si se está superficializando o disminuimos el goteo si se está profundizando lo mismo con los inhalantes tratar de mantener la presión arterial tratar no es indispensable mantener la presión arterial en niveles aceptables nunca bajar la presión arterial media de 60 porque a ese momento los riñones dejan de filtrar y después de aproximadamente 30 minutos de no filtrar los riñones dicen hasta luego y después es muy difícil de que arranquen ¿me hablaron? ¿me habló alguien? no ok y el otro punto a tener en cuenta es mantener la temperatura si la hipotermia mata y tenemos la costumbre de operar en quirófanos que por ahí tienen la ventana abierta una puerta abierta o que pasa gente y que la temperatura no se mantiene la temperatura del quirófano debe ser confortable para el paciente no para el cirujano ni para el anestesista ni para el ayudante tiene que haber 22 a 24 grados y tratar de mantener la temperatura de nuestro paciente lo más estable posible si recuerden que nuestro paciente es una máquina que funciona a 38 grados por lo tanto si está 37 va a funcionar más lento va a metabolizar más lento si está 36 mucho más lento si está 34 muchísimo más lento y por lo tanto le va a costar metabolizar todas esas drogas la temperatura es fundamental entonces vamos a hacer una preanestesia donde podemos utilizar acepromacina alfadosagonistas benzodiazepinas podemos utilizar opioides como tramadol butorfanol podemos utilizar maropitán es una muy buena alternativa analgésica o meloxicam yo particularmente no utilizo aines como el meloxicam en la preanestesia simplemente porque me cuido de no dañar o no hacer un impacto renal importante a mi paciente y fundamentalmente preoxigenar en la inducción puedo utilizar midazolam con ketamina y propofol por ejemplo o puedo utilizar también fentanilo que también hay propofol preoxigenar y luego de todo esto intubo y comienzo a ventilar si es que el paciente no está ventilando por sí mismo en mantenimiento podemos utilizar ketamina yo trato de evitarla porque no es una droga que pueda manejar no 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 me dura en el perdón dura en el tiempo el efecto es de unas cuatro horas y yo lo que quiero es que dure lo menos posible por eso utilizo mucho propofol la tilietamina con solacepam como les dije es una droga muy pero muy predecible el propofol es ideal porque es de rápida metabolización y hay que tener cuidado con la amnea y la hipotensión si lo damos muy rápido el propofol puede producirnos amnea o hipotensión los inhalantes tienen una muy poca metabolización aproximadamente se metaboliza solamente el 5% de la droga el resto se elimina por lo tanto el despertar es mucho más rápido y no deja resaca podemos utilizar isoflorano lo que yo utilizo habitualmente o también ceborane o ceboflorano y acá vamos a ver un ejemplo concreto sorba sorba era un paciente ASA3 si es un paciente que ya no está con nosotros por suerte muchos años después de la cirugía no fue durante la cirugía sorba era un schnauzer gigante de 12 años ahora yo les pregunto ¿cuál es la expectativa de vida de un schnauzer gigante de 12 años? aproximadamente 11 a 12 años o sea que sorba estaba casi al límite de su vida o sea que no era un geronte era un recontrageronte sorba tenía un absceso prostático lo premedicamos con una dosis muy pero muy pequeña de acepromacina o acá me dicen que en Colombia es difícil conseguir a tipamizol o joinvina acá por suerte joinvina se consigue pero podés quizás conseguir flumacenil que te va a antagonizar a las benzodiazepinas y acá Marisol dice que Richmond está en Colombia y Richmond tiene una muy buena joinvina como decía sorba lo premedicamos con acepromacina le hice una inducción con propofol mirazolam y fentanilo lo mantuve con isoflorano y una infusión a ritmo constante de fentanilo y ketamina y cuando despertó hice un rescate analgésico con tramadol y meloxicam una vez que vi que sus riñones estaban funcionando adecuadamente le di el meloxicam y acá lo tienen a sorba a sorba lo pongo porque esta cirugía fue hace muchos años muchos años cálculo que unos 15 y fíjense que lo que utilizábamos es lo que yo les dije un micro gotero con cámara volumétrica fíjense acá están todos los fluidos la solución fisiológica estaba recibiendo él no me sale el nombre pocha de este antibiótico bueno ya me va a salir que debe estar protegido de la luz y la infusión a ritmo constante de los analgésicos fíjense que acá estaba el regulador de flujo para regular justamente ese flujo mirándole el color de las mucosas tomándole la temperatura con un termómetro común metronidazol muchísimas gracias no iba a poder dormir perdón metronidazol tomándole la temperatura con un termómetro común y corriente ahora les voy a contar algo de mí fíjense a lo largo de la cirugía la temperatura le bajó inevitablemente estábamos abriendo abdomen pero fíjense que con una cinta le puse el termómetro y yo simplemente apretaba el botón y me medía la temperatura y acá lo tienen a Sorba ya despertándose de la cirugía y yéndose a su casa Juan del Papa me dice que no se consigue el volutrol sí sí se consigue habla al laboratorio Rivero el laboratorio Rivero los vende los tiene y por ahí puede que no haya en tu ciudad pero si se los pedís a la central de Buenos Aires o acá en Mar de Plata no te conviene Buenos Aires este te los van a mandar obviamente capaz que no te mandan uno tendrás que comprar cuatro o cinco pero sí 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 lo vas a conseguir laboratorio Rivero ahí se va a Sorba a su casa ya Tango pobre muchacho Tango era un paciente ASA4 que como les dije al principio es el paciente que vamos a intentar de no anestesiar entonces lo tratamos de compensar y logramos compensarlo y llevarlo a un ASA3 entonces ahí entró a cirugía era un boxer de 12 años con ruptura de diafragma pélvico a Tango le hicimos también acepromacina con maropitán lo indujimos con propofol y lo mantuve con isoflurano ahora y el analgésico bien le hicimos una peridural con lidocaína al 2% un centímetro cada 4 kilos y medio y continuamos después al rescate con tramadol y meloxicam si fíjense que los pasos siempre los mantengo premedicación inducción mantenimiento y el rescate Yuyo era un caniche uy yo pensé que había puesto alguna foto de tango perdón Yuyo era un caniche de 15 años que le hicimos limpieza dental y extracciones sí 15 años esto no son excepciones es lo habitual y esto no es porque yo sea bueno porque simplemente siguiendo estas pautas no hay ningún inconveniente con nuestros pacientes a Yuyo le dimos acepromacina y butorfanol lo indujimos con propofol y midazolam luego continué con propofol y le hice los dos bloqueos que les mostré hoy el del nervio mandibular y el del infraorbitario el tipo se bancó perfectamente las extracciones la limpieza dental sin ningún tipo de inconveniente sí y como rescate continuamos con meloxicam recuerden que el dolor cuando nos adelantamos al dolor la cantidad de analgésicos son menores y el efecto analgésico es mayor sí esto que quiere decir si yo supiera que ahora me va a doler la cabeza perdón dentro de dos horas me va a doler la cabeza y ya me tomo un ibuprofeno supongamos lo más probable es que no me duela o me duela poco ahora si yo no tomo nada dentro de dos horas cuando tenga el dolor de cabeza y tomo en ese momento ya instaurado el dolor el cerebro ya se sensibilizó un poco y el analgésico hace menos efecto por lo tanto siempre que nos adelantemos al dolor vamos a tener un poroto a favor un punto a favor nuestro y la cirugía es el mejor momento que tenemos para aplicarlo porque es cuando sabemos que le vamos a producir un trauma a nuestro paciente en este caso ¿por qué utilicé el butorfanol? porque como le iba a hacer un bloqueo lo que yo quería simplemente que el butorfanol lo sedara un poco más el butorfanol la parte del analgésico es muy muy buen sedante entonces yo quería que estuviera más que todo sedado entonces en total le iba a hacer bloqueo de ambos nervios y en caso de que alguno de los bloqueos fuera insuficiente el butorfanol colaboraría un poco en el protocolo en el protocolo analgésico en definitiva fíjense que los protocolos van a tener una preanestesia una inducción un mantenimiento y un rescate y en casi todos los estadios hay un analgésico o el mismo analgésico pero en todos estamos viendo que hay analgesia es lo más importante ante cualquier paciente no solamente para los gerontes acá me pregunta Carla si el maropitán es la marca sereña sí hasta donde yo sé es el único maropitán que tenemos acceso y me preguntan si la premedicación es endovenosa no habitualmente la premedicación yo la doy intramuscular en la sala de espera o en un lugar donde el paciente esté lo más relajado posible con su dueño y tranquilo si intramuscular en general en algunos casos si utilizo ahí por ahí algún cardiópata bueno depende pero pero siempre trato de hacerlo este intramuscular y en el en un lugar donde esté el paciente lo más relajado posible finalmente primero ser viejo no es motivo para no operar un paciente todo paciente es anestesiable pedir estudios previos eso nos va a decir en qué estado está nuestro paciente si tiene algún problema cardíaco o no si tiene un problema renal si tiene si está hipoproteinémico o no armar adecuadamente el protocolo anestésico recuerden premedicación inducción mantenimiento y rescate analgésico manejar la analgesia es fundamental nadie quiere estar dormido todos queremos que no nos duela bajar las dosis fíjense que los rangos de las dosis son muy altos si se fijan la dosis de la acepromacina es altísima según los prospectos la xilacina según el prospecto son 2 miligramos kilo yo uso a veces 0.2 0.3 miligramos kilo mucho menos dosis monitorizar invertir en equipamiento mientras invertimos utilizar mientras juntamos plata utilizar las manos tocar a nuestro paciente y me gusta terminar las charlas con una frase inspiradora y la vida es muy corta para tomar malos vinos así como Sergio Sánchez los otros días estaba mostrando una foto con unos jamositos muy ricos y un lindo vino hay que disfrutar si los vinos son con una buena compañía mejor todavía es lo más importante más que el vino la buena compañía es lo más importante espero que les haya gustado haberles aportado algún dato ahí tienen mi forma de contactar la forma de contactarme estoy a disposición para lo que puedan ser útil y nuevamente agradecido a a Sergio y a Javier por la la posibilidad de estar acá comentándoles un poco lo que yo hago en el Bar del Plata bueno Javier impecable impecable acá estoy con tu colega anestesista si hola que tal que me dice viste viste como yo soy un cirujano y me 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 para recorra eso es una pareja despareja porque no hay nada peor para un anestesista que un cirujano es un mal necesario el cirujano que veáis algo me estoy arriesgando a tener algún infiltrado ustedes sabrán que he tenido una denuncia en el colegio veterinario porque Lorena es paraguayo y está haciendo sus trámites entonces lamentablemente un colega nos denunció y me están acusando de ejercicio ilegal de la profesión bueno es una locura del colegio veterinario que la verdad que no puedo entenderlo ahora termino y tengo que ir al abogado a contestar la carta de argumento y no sé qué tonta historia así que la doctora me ayuda de palabra ella me habla pero no toca el perro para que quede claro por las dudas pero bueno impecable la verdad que gracias por todos tus conocimientos y sacar estas dudas que son son a veces a veces le cuestan la vida al animal esto de que no porque es viejito totalmente le termina costando la vida y dejamos un animal con la boca destrozada que créanme que la la enfermedad periodontal y los problemas en la boca esos perros que vienen con ese sarro no tienen nada que ver con la endocardiosis mitral pero sí tienen que ver con algunos problemas cardíacos claro totalmente está claro que no tiene nada que ver con la endocardiosis mitral pero también está claro que hay endocarditis que se producen como consecuencia de esas infecciones en la boca y como decía es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes exacto no sé la experiencia de 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 Lorena pero este en mi caso los pacientes gerontes son los más estables son los que menos inconvenientes me han generado cierto muy cierto sí yo no sé si es porque uno por ahí está más atento pero realmente son los que menos problemas han generado son los más estables de todos sí generalmente esos pacientes viejitos 15, 16 años la gente dice no viejos qué miedo qué miedo son los que se ponen mejor en el quirófano y esos pacientes jóvenes a veces que uno dice no entra caminando espléndido no le pasa nada son los que más inestables son en el quirófano tal cual yo creo que es un miedo totalmente infundado el tema de la anestesia en los perritos gerontes sí y tan instalado que hasta el dueño el propietario que en realidad es nuestro paciente porque es el que hay que manejar es más fácil manejar al perro que al paciente humano totalmente viene ya con ese ese pánico hoy yo tenía una señora pobre que son gente muy especial que tiene un pitbull de 9 años que tiene unos tumorcitos y estaba llorando afuera no se me va a morir doctor no se me va a morir tremenda tremenda la carga emocional por la anestesia la anestesia no es una habilidad de la anestesia se puede complicar todo pero no la anestesia está desinstalado y nosotros también a veces nosotros tenemos una cierta edad cuando nos vamos a operar o tenemos que hacer algún acto quirúrgico que nos hacen uy antes era este miedo no me van a operar a ver si me pasa algo en anestesia y te iban a hacer un triple bypass cardíaco o sea y le teníamos miedo a la anestesia al tipo que estaba entrando al corazón ¿te das cuenta? sí 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 quiero compartir algo Eduardo Sergio sí vale esto se trata de protocolizar fíjense cómo tenemos un protocolo de premedicación de inducción bueno de anestesia y de analgesia hay protocolos habíamos hablado en alguna de las charlas que dimos desarrollar un protocolo por ejemplo para una persona mayor de 60 o 65 años un protocolo de recepción del propietario ¿no es cierto? ajá en la sala de espera para que todos los que trabajan en la veterinaria sepan qué hacer con esa persona también un protocolo de consulta agradecimiento cobro y despedida bueno yo quiero decir algo importante en el tema de la palabra en dos palabras pero en esta vamos a tocar la que nos compete por la charla que es la palabra anestesia la palabra anestesia da miedo igual que otra palabra que es cáncer sí cáncer da miedo uno le menciona la palabra cáncer y la gente se nubla se bloquea y todo lo que después queremos decir nos llega al cerebro del propietario en la anestesia es exactamente lo mismo entonces lo que yo propongo que es lo que estamos haciendo hace mucho tiempo en la veterinaria también es un protocolo de comunicación cuando el propietario cuando hay percepción de que la palabra anestesia o que el miedo a tomar la decisión viene del lado de la anestesia comunicando lo que vamos a hacer con algunos tips las posibilidades de respuesta cambian totalmente perdón voy a interrumpirlos un minuto Guillermo Carelli Guillermo Carelli te desprendí a la cámara antes antes se pillaste los dientes salvamos ahí está ahí está estaba por entrar ahora sí sigamos me quería concentrar y no podía me desconcentré lo que yo decía venía serio venía serio qué cosa yo no sé todo bien hoy hablábamos que le había pasado a un colega que daba una charla de ecografía y bueno a cualquiera le puede pasar esto no es como el coronavirus no es si te vas o no te va a contagiar es cuando acá no sabes no es que no te va a pasar es cuando te va a pasar que alguien deje la cámara abierta claro lo que yo decía es que cuando le dedicamos unos minutos a la comunicación la respuesta de ese propietario cambia rotundamente el tema es que tenemos que invertir unos minutitos no en todos los propietarios tenemos que ser nosotros los perceptivos y darnos cuenta cuál necesita ese soporte totalmente y esas pequeñas esos pequeños estrategias que no son nada como digo siempre no son nada rebuscada es simplemente quitarle la ansiedad a un propietario que le ayude a tomar una decisión que es beneficiosa para el perro es decir acá no estamos ayudándolo a tomar una decisión para beneficio nuestro porque nosotros queremos operar ese perro porque queremos hacer la limpieza de dientes es porque realmente se está demorando por el miedo solo eso hay protocolos y palabras que se pueden emplear y cositas que se pueden decir en cinco minutos que nos ayudan un montón yo tuve la suerte la suerte de trabajar mejor dicho de asistir al servicio de anestesiología del hospital materno infantil de Mar del Plata estuve yendo muchos años y me rompió me cambió la cabeza ver cómo le explicaban a los nenes lo que le iban a hacer que ahora un pinchacito acá y lo fui copiando con lo que es la anestesia entonces yo a raíz de eso me presento con la gente le tomo los datos le lleno una planilla que tengo le explico lo que le vamos a hacer o lo que le voy a hacer yo mejor dicho que el pinchazo intramuscular le va a doler un poquito pero es simplemente para que llegue tranquilita al quirófano la perrita y que después vamos a hacer esto, aquello y lo otro me parece que la gente tiene que saber no pasa por una cuestión solamente humanitaria la gente tiene que saber lo que le vamos a hacer a su paciente de la misma forma que mostraría que me lo explicaran a mí si me van a operar mirá te vamos a hacer esto, aquello y lo otro totalmente a eso me refería la gente tiene que saber nosotros se lo tenemos que explicar pero a veces entramos en una vorágine de trabajo lo hemos hablado muchas veces con Sergio estamos tan acelerados que esos pasos nos los salteamos y nosotros y nosotros banalizamos la situación es decir como nosotros hemos hecho por decir 1500 2000 limpiezas dentales para nosotros es un día más de trabajo es un canichito más que limpiamos pero para ese propietario probablemente sea la primera vez en su vida que alguien le explica qué es lo que vamos a hacer cómo lo vamos a hacer cómo vamos a gestionar también las expectativas de ellos porque tienen que saber que por más que respetemos el protocolo de Eduardo Mateos o de Lorena Sosa de quien sea hay cosas que digamos no podemos asegurar un éxito del 100% siempre fíjense que la gente cuando es una situación complicada nos pide esa seguridad bueno se trata de protocolizar también la comunicación y de gestionar las expectativas cuando encastra esas cosas y hace lo que dice Eduardo por ejemplo y la gente queda anonadada seguro porque nadie o sea muy pocos se toman ese trabajo y así marcamos pequeñas diferencias el tema es que hay que estar con el tiempo y con las ganas de hacerlo nada más y a veces el dueño no es permeable a eso o por una cuestión de piel no dan ganas de explicarle demasiado pero bueno tenemos que hacerlo totalmente acá me pregunta Navarro cuando comienzo después de la premedicación cuando comienzo con la inducción habitualmente depende de las drogas que utilice pero una vez que está sedado al paciente mientras está con el propietario en el pre quirófano o en la sala de espera depende de donde sea yo le voy tomando el pulso voy vengo mientras termino de armar las cosas no dejo solo al paciente ni al dueño y una vez que está sedado lo llevo para la camilla para el quirófano y acá me preguntan también cuánto tiempo después de la dosis de carga inicio la infusión instantáneamente una vez que cargue al paciente comienzo con la dosis de carga que vamos a mantener los niveles estables de la infusión bueno bueno acá la doctora te quería preguntar algo ¿qué tal? sí no me acuerdo el doctor fue mi profe hace unos años tomé la clase de posgrado de veterinaria web sí ya fuiste mi profe ya ahí no mirá vos fue en el 2018 cuando el doctor me dice ¿sabes quién va a dar una charla? porque viste que yo suelo hacer los afiches de las charlas sí ahora hacemos un afiche vamos a dar una clase en estesiología por supuesto en estesiología yo salté primero y dije qué gusto qué gusto ¿sabes quién va a ser el que va a dar la charla? me dice el profesor Mateo y yo ¿el doctor no va a dar a Mateo? sí ya cuando diste la primera charla yo estaba saltando en una pata dije no 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 le voy a saludar no no le voy a saludar le voy a recordar que entre de todos todos los profesores con grado son excelentes a mí realmente me llamó la atención tu clase la forma en que explicas me parece excelente muy divertida aparte a veces son cosas realmente que no da gusto hacer por la parte matemática casi todos estamos así como para yo estudié veterinario y hago matemática pero es una excelente clase doctor muchas gracias siempre te sigo siempre tomo tus consejos excelente excelente clase yo te agradezco mucho me voy a poner un poquito celoso ahora nada que no se nada que no se subsane con un buen vino y unos jamoncitos bueno chicos muchas gracias la charla va a quedar grabada y la vamos a subir después más tarde a las redes o a mi página y ahí la pueden ver Eduardo de nuevo muchas gracias Javier gracias a ustedes Dios quiere el miércoles que viene vamos a seguir con las charlas me costó tomar la decisión la verdad que esto del colegio me me pegó un golpe feo y en un momento dije bueno basta ya se acabó todo pero después pensé que por un tarado no 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 valía la pena amargarse y vamos a seguir así que vamos a seguir con Javi Eduardo cuando quieras obviamente Eduardo más quita buenos miércoles así que el miércoles que viene nos vemos a las 14 de nuevo muchas gracias ok un abrazo grande gracias a todos chau chau ahí está mi el tema ¿eh? gracias ok ¿estás vos como administrador Sergio? sí ahí estoy haciéndolo ah ok ahora sí ya está ok yo para no cerrar y y arruinarte algo tengo que poner lo de la grabación y todo eso así que ahí estamos déjame ver si estoy no estamos todavía renombreo no para para que estés siendo vos ¿sigo siendo yo? sí pero no sé por qué a ver si yo puedo hacer acá tengo pausar grabación detener grabación hacer detener detener grabación decía detener grabación en la nube sí 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 no no no